...crítica del Senado de la República. ¡Gracias! Muchas gracias. Gracias. Me alegra mucho estar aquí en Torreón para ser testigo presencial, un testigo ocular del informe de actividades legislativas del Senador Armando Guadiana. Quiero saludar a las personalidades que le acompañan. Al presidente municipal de Francisco y Madero, Jonathan. También a la diputada local, diputada Meraz Alarre, a la senadora Claudia Valderas. Y de manera muy especial, quiero saludar a la familia de nuestro Senador Guadiana, a su esposa Lupita, a su hija Ceci, a su hijo Marco Antonio, a su nieto, a toda su familia y amigos que hoy lo acompañan. quiero expresarles que constato lo que aquí él ha expresado. El Senador Guadiana ha sido un senador valiente, un senador franco, sincero, que no le tiembla la voz cuando se trata de defender a Coahuila, que no le tiembla la mano cuando se trata de defender los intereses de los más pobres. por eso estamos aquí para acompañarlo, para decirle al pueblo de Coahuila que tienen a un buen senador como representante, para decirle al Estado y al pueblo de Coahuila que él protestó cumplir con la Constitución y ha honrado su palabra, ha cumplido con la ley, pero también ha cumplido con su pueblo, con su Estado. Hoy Armando Guadiana está informando sobre su cuarto año de actividades legislativas. Debo decirles que no tiene faltas que cumple con su trabajo y con su deber. Es un senador de los más cumplidos que tiene la República y por eso estamos aquí para expresarles al pueblo de Coahuila que no se equivocaron al elegirlo como senador de la República. este Estado que tiene en su historia a grandes personalidades. Yo admiro admiro a Coahuila. De aquí surgió Ramos Arispe llamado el padre del federalismo. Miguel Ramos Arispe es uno de los hombres que formó la nación el México independiente de los hombres más ilustrados que haya dado la historia patria. también de aquí era Musquis Ignacio Zaragoza Francisco y Madero Venustiano Carranza y la luchadora social que hace poco falleció Rosario Ibarra de Piedra. de aquí surgieron grandes leyendas aquí en la laguna se han desatado movimientos sociales impresionantes el último movimiento que surgió en la laguna en la laguna fue el cardenismo en 1988 de aquí surgió un parteaguas de la vida democrática que ahora gozamos gozamos en el movimiento de regeneración nacional el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas levantó multitudes aquí en la laguna cuando fue candidato opositor al régimen en 1988 en 1988 aquí se escribió la historia moderna del México actual y de aquí se levantó la población Cuauhtémoc Cárdenas ganó la presidencia de la república en 1988 y Torrión la laguna escribió esa página histórica que nos ha dado más grandeza y más unidad nacional por eso ahora que tenemos nuevos retos tenemos que admitir que tenemos que vencer hoy precisamente que el presidente López Obrador se encuentra en Estados Unidos en visita oficial los saludamos desde Torrión Coahuila saludamos al presidente de los mexicanos Andrés Manuel López Obrador y le reconocemos el esfuerzo que ha llevado a cabo para plantear y defender con dignidad y decoro los intereses de la nación nos sentimos bien representados ahora en Washington D.C. nos sentimos totalmente dignificados con la actitud del presidente López Obrador y nos alegra que hayan los paisanos darle darle la bienvenida los paisanos con gran júbilo y dignidad también con alegría y con entusiasmo la recepción de la que fue objeto ayer y hoy y estará también el día de mañana ahora se llevó a cabo el encuentro bilateral entre el presidente López Obrador y su homólogo estadounidense Joe Biden en ella el mandatario mexicano expuso cinco puntos prioritarios para la relación entre México y Estados Unidos con énfasis y el crecimiento y el crecimiento económico la propuesta mexicana y el crecimiento contempla asegurar el abasto de gasolina en las franjas con nuestro país de la frontera también colaborar con los gasoductos mexicanos para el abastecimiento en los estados mexicanos fronterizos revisar de que algunos aranceles puedan suspenderse como estímulo a la reducción de precios de bienes y servicios incentivar la sustitución de importaciones provenientes de otras regiones por productos manufactureros en ambos países regular los flujos migratorios mediante la expedición de un mayor número de visas temporales para trabajadores es una propuesta que el propio López Obrador calificó como atrevida y de bienestar estos puntos reflejan el contexto regional e internacional en el que nos desenvolvemos por ejemplo ante la violencia que sufren las personas que emigran desde México y Centroamérica es una prioridad establecer los mecanismos que permitan regular los flujos migratorios en condiciones de seguridad y estabilidad laboral por otro lado ante el incremento de los precios derivados de la inflación que padecemos en el mundo se plantea sustituir importaciones para priorizar manufacturas hechas en México mientras se propone liberalizar el control arancelario para poder eliminarlos donde sea posible ambas medidas con el objeto reducir los costos finales al consumidor y aliviar la economía popular de las presiones inflacionarias la mezcla de estrategias mixtas que favorecen por un lado la liberalización de la economía y por el otro la intervención del Estado en materia humanitaria recuerdan a las políticas que ofrecían una salida a la crisis económica centrada en el bienestar social y el desarrollo económico involucrando a los agentes económicos bajo la rectoría del Estado el atrevimiento del presidente mexicano al plantear una propuesta radical se explica por el respeto que une a ambos mandatarios la relación fraterna fraterna y que resultado de una política bilateral guiada por el principio de soberanía y dignificación de nuestro papel como socios estratégicos de Estados Unidos esta relación contribuye día con día a establecer la base que tiene México en la región también se destacó el oficio de la diplomacia mexicana la relación entre ambas naciones es sólida y productiva por lo que a pesar de la paciencia ofrecida el nuevo papel de México puede ser un factor que permita atender oportunamente fenómenos claves para la estabilidad regional quiero expresarles a todos los asistentes a este cuarto informe de actividades legislativas nuestro reconocimiento nuestra felicitación nuestro aprecio a cada una y a cada uno le deseo al senador Armando Guadiana toda la suerte todo la buena vibra para que siga sirviendo a su pueblo para que siga desempeñándose con lealtad y patriotismo en el servicio público Guadiana es un hombre franco sincero dice lo que piensa y actúa en razón de los intereses del país Guadiana Armando es un hombre con espíritu de servicio vocación altruista que siempre servirá a su pequeña patria a su estado libre soberano de Coahuila por eso me alegra estar aquí el día de hoy acompañándolo siendo testigo de su informe que tiene la obligación de rendir ante el pueblo de Coahuila estoy seguro que los coahuilenses se dan cuenta del enorme valor que tiene su representación el hombre del sombrero le dicen en el senado el hombre de la tejana el hombre franco el hombre que ya es un ícono y un símbolo en México Armando Guadiana enhorabuena estimado Armando enhorabuena por tu trabajo y tu informe les quiero agradecer su atención y también agradecerles su presencia que viva México que viva que viva Coahuila viva morena viva Armando Guadiana que viva Torreón ánimo ánimo invitamos a las y a los asistentes a ponernos de pie ya que venga la música señores